Bueno, tenemos este número 3.698.250 dividido entre 5 Vamos a hacerlo por el método restando A 5, ¿cuántas veces cabe 5 en 3? No caben Entonces separamos la siguiente cifra ¿Cuántas veces cabe 5 en 36? Caben 7 veces Entonces sería 7 por 5, 35 Y hacemos la resta A 6 le quito 5, que haría 1 3 menos 3, 0 Bajamos la siguiente cifra, que es el 9 ¿Cuántas veces cabe 5 en 19? Caben 3 veces Con 4 se pasa 3 por 5, 15 Lo colocamos acá Y hacemos la resta A 9 le quito 5, que harían 4 Y 1 menos 1, 0 Bajamos la siguiente cifra, que es el 8 ¿Cuántas veces cabe 5 en 48? Caben 9 veces Caben 9 veces 9 por 5, 45 Al hacer la resta Me queda así, a 8 le quito 5, que harían 3 A 8 le quito 5, que harían 3 Y 3 menos 3, que harían 2 Seguimos bajando la siguiente cifra, que es el 5 Están 5 veces 5 por 5, 25 Al hacer la resta Me queda 0, 0 Y bajando la siguiente Me queda 0 ¿Cuántas veces cabe 5 en 0? 0 veces Aquí terminamos el ejercicio Vamos a hacer la prueba Copiamos este número Que aparece aquí Lo multiplicamos por 5 5 por 0, 0 5 por 5, 25 5 y van 2 5 por 6, 30 Y 2, 32 Van 3 9 por 5, 45 Y 3, 48 8 y van 4 5 por 3, 15 Y 4, 19 9 y va 1 5 por 7, 35 Y una que llamamos 36 Observamos que este número que está acá Es este mismo 3,698,250 Esta es la prueba Bueno Seguimos con este otro Recuerde que el método es Restando A este 14,168 Lo vamos a dividir entre 6 Entonces ¿Cuántas veces cabe 6? En 14 Porque 6 en 1 no está, ¿cierto? Entonces separamos la siguiente 14 Están 2 veces 2 por 6 12 Al hacer la resta A 4 le quito 2 Quedan 2 1 menos 1 0 Bajamos la siguiente cifra Que es el 1 Están 3 veces Porque 3 por 6 18 Si le pongo 4 Se pasa 4 por 6 24 Entonces sería 3 3 por 6 18 A 1 no le puedo quitar 8 Este 1 va al orden inmediatamente superior Que le preste 1 Entonces queda convertida en 11 Y este 2 Queda convertido en 1 A 11 Le quito 8 Nos da 3 Y 1 menos 1 0 Bajamos la siguiente cifra Bajamos la siguiente cifra Que es el 6 Un número multiplicado por 6 Que se aproxima a 36 Sería 6 6 por 6 36 Hacemos la resta A 6 le quito 6 Que da 0 3 menos 3 Da 0 Y bajamos el siguiente Número Que es 8 Cuantas veces cabe 6 En 8 Da 1 vez 1 por 6 6 A 8 2 Vamos a comprobarlo Con la calculadora A 1 por 6 6 Cierto Y hacemos la resta Acá me quedaría 2 Recuerden que es el método Que se llama Método restando Bueno vamos a colocar este número Que aparece acá 2.361 Por 6 Y le sumamos 2 Que es el residuo Nos da 14.168 Entonces como ahí lo podemos observar Nos da 14.168 Entonces nos quedó bien Bueno Sigamos con la otra división Bueno este número Usted miren acá Es 32.552.425 Dividido entre 7 Bueno Entonces Separamos una cifra En el dividendo Porque hay una cifra En el divisor Pero este 7 ¿Cuántas veces cabe este 7 en 3? No cabe ¿Cierto? Entonces separamos la otra La siguiente Entonces quedaría 32 ¿Cuántas veces cabe 7 en 32? Cabe 4 veces 4 por 7 28 Si yo le había puesto 5 5 por 7 35 Se pasa ¿Cierto? Entonces están 4 veces 4 por 7 28 Al hacer la resta Me queda De la siguiente forma A 2 No le puedo quitar 8 Entonces este 2 Va donde El Inmediatamente superior ¿Cierto? Al orden inmediatamente superior Que le preste una unidad Entonces quedaría 12 Y este quedaría Convertido En 2 ¿Cuánto es 12 menos 8? Nos daría 4 Y 2 menos 2 Daría 0 Bajamos la siguiente cifra Que es el 5 ¿Cuántas veces cabe 7 en 45? Están 6 veces 6 por 7 42 Al hacer la resta 5 menos 2 Da 3 4 menos 4 Da 0 Bajamos la siguiente Que es el 5 Están 5 veces 5 por 7 35 Al hacer la resta Me da 0, 0 Y bajamos la siguiente cifra Que es el 2 ¿Cuántas veces cabe 7 en 2? No cabe ¿Cierto? Entonces 0 al cociente Y bajamos la siguiente cifra Que es el 4 ¿Cuántas veces cabe 7 en 24? Caben 3 veces Si le pongo 4 Se pasa 4 por 7 28 Entonces serían 3 3 por 7 21 Al hacer la resta Me queda 4 menos 1 3 Y 2 menos 2 0 Bajamos la siguiente cifra Que es el 2 ¿Cuántas veces cabe 7 en 32? Entonces Si le pongo 5 Se pasa 5 por 7 35 Entonces sería 4 4 por 7 28 Al hacer la resta Me queda así A 2 No le puedo quitar 8 Entonces va al orden Inmediatamente superior Desde que ha convertido en 12 Y este queda convertido en 2 ¿Cierto? A 12 Le quito 8 Quedan 4 A 2 le quito 2 Quedan 0 Y bajamos El 5 ¿Cuántas veces cabe 7? En 45 Caben 6 veces 6 por 7 42 Al hacer la resta Me da 3 Al multiplicar este número Este número que está aquí 4.650.346 Por 7 Y sumándole 3 Me da este número Entonces Lo vamos a comprobar aquí Con la calculadora Entonces tenemos 4.650.346 Lo multiplico por 7 Y eso nos da este número Sumándole 3 Nos da 32.552.425 Quiere decir Que nos quedó bien Acá lo podemos observar En pantalla Bueno entonces Vamos a seguir Con otra División Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas A mi me gusta Español Social Estética Religión Pero excesivamente Nos me gusta Matemáticas Ya 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 ya